Que criticamos tanto el bocinaje incurre en esa práctica. Eso es degradante. Aquí hay gente que le pagan por Twitter. Yo tengo contrato de gente que le pagan por Twitter. ¿Contrato? Sí, de gente que le pagan por Twitter. Subido. Entonces es una falsificación del debate de las ideas. Que lo usen contra mí o contra otro, yo creo que es incorrecto. Eso no es bueno, eso no es saludable para el debate de las ideas. Porque el sentido de la modernidad implica no reproducir las viejas prácticas de la política que nosotros combatíamos. Y es verdad que lo hacen. Gracias.